Vamos a jugar Rakdos Midrange, otro mazo bien conocido de que ya hemos jugado en muchas ocasiones pero que incorpora una nueva carta de esta colección, el Infante Garrabil, que va a ser nuestra tremenda ventaja de cartas Por 3, un 3-3, amenaza, lo cual lo hace muy interesante porque es difícil de bloquear Cuando hace daño de combate, exilias todo ese número de cartas y puedes lanzar, no, exilias cartas hasta que muestres una carta que no sea tierra y la puedes jugar sin pagar su coste de mana si descartas una carta de tu mano Así que realmente puede ser una ventaja bestial porque te permite jugar gratis monstruos Todo gira en torno al Infame Garrabil en este mazo, en torno a jugar cartas gratis Por ejemplo, el resto del mazo rojo-negro es ya mazo conocido ¿Qué cartas grandes querrías jugar gratis? Pues mira, por ejemplo, el Carnosaurio Gramador por 6 de mana, un 7-6 que arrolla y que descubre 5 Además es una carta muy versátil porque la puedes jugar a modo instant sin serlo, porque es una habilidad pero para hacer 3 daños a criatura o Plainswalker objetivo Cartas grandes, mandato de Aix, que lo hace todo Dos contadores más uno más uno y vínculo que está haciendo el turno a una criatura Ir a de Dios para criaturas de fuerza 2 o menos Regresar 2 criaturas de tu cementerio a la mano, que es ventaja de cartas O hacer al oponente sacrificar la criatura de mayor fuerza Otra carta de coste alto muy potente, al igual que la crueldad de Higgs De hecho, este mazo, si lo pensáis, está bastante pensado para ganar a esas Boros Convoke y a esas Monorred Agro ¿Por qué? Porque esto mata criaturas pequeñas Esto, bueno, esto es más versátil, ¿vale? Pero sirve para quitar criaturas o Plainswalkers de la mano Buscarte la carta que necesites Y luego hacer un reanimate de cualquier cementerio De una criatura objetivo, ¿no? De cualquier cementerio Y luego tenemos el Cosechador de Miseria, ese es lo que iba a esta carta en particular Es una de mis cartas favoritas del Gran Botín Ha visto poco juego, pero me sorprende con todas las Convoke que hay Porque esta la revienta a las Convoke Bueno, luego seguimos, hechizos grandes Como el Tasador Geológico, que además también tiene Descubre 3 O sea, es un 2x1 Al igual que el Carnosaurio es Descubre 5 y te des un 2x1 Este es otro 2x1 distinto Y luego un par de copias de Seoldet por la ventaja de vidas Predicador del Cisma, que en todos los mazos negros está de 4 en 4 Al igual que el Murciélago El Predicador es pura ventaja de cartas Ya sea porque pone token, porque robas cartas O porque si estáis empatados a vidas hace las dos cosas El Murciélago, obligatorio en todos los mazos con negro Quita cartas y luego un 1-1 vínculo vital Volador, poco más se le puede pedir Y de Remobal 3 de Estrizar 4 golpe a la garganta Y sí, el metajuego estándar está así Todos los mazos con negro llevan estas 8 cartas de aquí Bueno, 8 cartas Más o menos este conjunto de cartas aquí como que es obligatorio Y el resto de mazos son Monored Monored agresivas Bueno, no es tan estricto, pero prácticamente podríamos decir eso Vamos a probar el mazo a ver qué tal va Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una mano decente Sale el rival Si sale súper rápido y agresivo con una Monored de estas locas Nos va a ganar Pero esta es una mano a la cual no puedes hacer Mulligan Es justo lo que decía No tengo mano negro para matar esto Tenemos que jugar la cosa esta Quiero la Painland Viendo la mano que tenemos, la necesito Me gustaría asegurarme llegar a 4 tierras para poder hacer estas cosas Y hay que matar esto y hay que matar lo siguiente No lo ha dopado Se ha quedado atascado en dos tierras Perdón, se ha quedado atascado en una tierra No ha jugado su segunda tierra Es lo que quería decir Yo no lo voy a matar hasta que no le tire algo Yo creo que no lo voy a matar de hecho nunca Ahí viene un agitador cacofónico Lo que sí quiero es aprovechar el mana Vamos a matar eso Podríamos haberle matado el héroe, quizás había sido más inteligente De hecho le vamos a matar ahora a As Sí, yo creo que es un buen momento este Para matar esta cosa Bueno, podemos matar en respuesta, ¿no? A cualquier cosa mejor Pero de este turno no pasa ello Por cierto, al dar menos 2 menos 2 La criatura tendría 0 de fuerza Y no nos haría el daño, ¿vale? Porque hace al morir tanto daño como su fuerza Su fuerza es 0 Bueno, es menos 1 realmente, ¿no? Y ahora si hace cualquier cosa en respuesta lo desfrizamos Vale, ¿veis? Hace 0 puntos de daño Ahí está Hacemos seoldred y ya se rinde, ¿no? El rival Mira, no vamos a permitir nada Aquí perdemos dos vidas más, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada Y gracias por esos foros A todos los que estéis por ahí Hacemos seoldred Y aquí es cuando el rival ya se rinde Nos cuesta otra vida más Bajamos a 14 Vale, ¿por qué se ha quedado una mano de una tira al rival? Porque todas las cartas de su mano Todas, os lo garantizo, eran de coste 1 ¿Vale? Trama un creído de los tiro grácil Y nosotros podríamos hacer doble murciélago O hacer tasador geológico Nos podría matar el siguiente turno, ¿eh? Voy a hacer doble murciélago Para quitarle de la mano lo que pueda usar Para hinchar el creído de los tiro grácil ¿Qué tienes? Madre mía, nos va a matar igualmente Le voy a quitar Todo lo que sea peck O sea, todo lo que sea dopador básicamente Porque yo creo que es con lo que nos podría Con lo que nos podría llegar a ganar Le quitamos los dopadores y fuera Y voy a atacar Podríamos dejar el shoulder bloqueando Pero un error, creo que sería un error Quedarme bloqueando con el shoulder Porque sería alargar la partida innecesariamente Y darle al rival la oportunidad de remontarla Bueno, comenzamos bien Primera partida contra esta monored También que lo ha hecho mal Porque no hizo mulligan con una sola tierra Pero por eso, por lo que decía Tenía la mano entera llena de cartas de coste 1 Y dice, bueno, me quedo una mano de una tierra Si robo la segunda, gano seguro, ¿no? Vamos a ver, sale de nuevo el oponente Tenemos 3 tierras que entran giradas Las 3 Esta mano es mulligan Es mulligan porque todas las cartas de la mano Son de coste 4, 5, 6 Y 3 tierras que entran las 3 giradas Es cierto que tienen escrutar Que nos pueden ayudar a buscar lo que necesitamos Pero si el rival sale rápido Esta mano no vale para nada Voy a hacer mulligan, ¿eh? Vale, esta mano es mucho mejor en todos los sentidos Nos la podemos quedar perfectamente Y Nos podríamos quitar O bien la Painland O bien el pasaje de leyenda Voy a quitarme La Painland Porque confío en que llegaremos a la cuarta tierra A ver cómo sale el oponente Pantano Es un de descarte Es cuando muera Adivina 1 y crea una ficha de tesoro Vale, como no es un mazo ultra mega agresivo Ya tenemos 4 tierras, por cierto Voy a empezar con el teatro escandaloso girado Y la crueldad de Higgs No es precisamente la carta que estoy necesitando en este momento Coste 5 un poco alto Que ahora mismo no se va a aportar demasiado, yo creo La tiramos para abajo Será algún tipo de mazo sacrifice, ¿vale? Porque si no, no llevaría esto Y esto igual Esto huele a sacrifice Ah, ya sé lo que lleva Lleva la serpiente esa La serpiente o víbora La víbora es una víbora Y al final y al cabo es una serpiente Vale, ojito que tiene fondeadero No, fumarola, perdón Fumarola sin sosiego Robamos otra tierra Hemos robado dos tierras más No son precisamente lo que necesitábamos No me fijé si colocó las dos cartas arriba, abajo O qué hizo con el adivinar 2 del rastro de dulces Vale, la fumarola Bueno, si llega a atacar con ella y se la podemos matar Voy a estar contento también Ruh, buenas noches ¿Alguien pregunta por ahí Ruh? Pregunta Ruh en el chat Una de esas preguntas tan importantes Que es ¿Qué mazo le recomiendo para empezar en estándard? Y es una respuesta muy complicada Porque yo creo que tiene que ser una decisión más personal Más tuya El mazo que te divierte y te guste Es la respuesta más adecuada que te puedo dar Hay muchos mazos De manera que está empezando ahora mismo el nuevo formato Porque ha habido una rotación muy importante de cartas Que han dejado estándard Y que han llegado nuevas Entonces es un poco complicado Ahora mismo saber qué mazo va a ser bueno Hay una opción que la subí la semana pasada a YouTube Que es la Mono Blue Tempo Que es un mazo Que sin ser el mejor Es bastante bueno Y es muy barato Lleva solo 8 raras Entonces es muy fácil empezar con él Ganar tus primeras partidas No haber invertido prácticamente Ningún tipo de dinero ni esfuerzo Luego Mono Red Es otra opción Es un mazo fácil de jugar Gana solo Es otra muy buena opción en general La Mono Red agresiva Pero luego también Hay que esperar un poco unos días A ver qué mazos son competitivos Los mazos que estoy jugando yo esta noche Por ejemplo Seguramente sean bastante competitivos Podríamos haber atacado hasta con el Ah no Si no tengo tierra Que se convierte en criatura Pues nos quedamos enderezados Única intención Matar algo que juegue a él ¿Vale? De momento Entonces eso El mazo de murciélagos tribal Parece que está bastante bien O sea hay una serie de mazos ¿Cómo sabes qué mazos hay? Bueno pues eso Mirando en las diferentes páginas Por ejemplo aquí en Antapet No se me ha desplegado eso Aquí en Antapet .gg Hay montones de listados de mazos Competitivos buenos De los que En los que puedes basarte Para montar tu primer mazo Pero bueno Los que voy subiendo yo a YouTube Los que ves en Twitch Bueno es que sea ¿No? O sea hay muchas opciones Bueno yo creo que vamos a meter Esta cosa en mesa ¿Eh? Espérate hace daño Las otras criaturas se obtienen Ah las otras todas Incluido el token En ese caso quizás Cierro el murciélago Si convierte la tierra Para intentar bloquear También me vale Me lo voy a guardar ¿Eh? También los tokens Aunque nos va a bloquear El primero supongo ¿No? Bloqueas al predicador Pensé que bloquearía Un token ¿Vale? La verdad es que Es que no podemos hacer nada O sea no tenemos ninguna jugada Ninguna jugada buena ¿Eh? Bueno jugaremos el murciélago Y nos dejamos Tres anticriaturas aquí A la espera De lo que él pueda jugar Si es que algún día Llega a jugar algo Ahora por fin vamos a ver Que tiene en mano Madre mía Madre mía Buah Si tiene la víbora Si tiene la etali Tiene todo O sea da igual Le voy a quitar Da igual lo que le quitemos Porque es evidente Que va a tirar Un fin de la hermandad ¿No? Esto se saltaba El fin de la hermandad Tendríamos que haber hecho El cosechador de la miseria Tiene doble fin de la hermandad Casi puede jugar los dos Ese etali Me da bastante miedo Pero bueno Vamos a ver Es el momento De tirar fin de la hermandad Que mata tres criaturas Hombre el mandato de Higgs Nos va a servir Para matarle etali Pero A ver que se trae este etali Porque va a sacar Carta de su top Y carta del mío La serpiente La víbora es que me da igual Solamente es un 6-6 Sin habilidades reales La podría jugar Ahora mismo La víbora Ojalá Ojalá el jugase ¿No? Decide Meter cámara de coleccionista Esta es la de robar Descartar Y crea ficha de tesoro Es una roja negra Como la nuestra Un poquito más de control ¿No? Vale Vale Estoy tratando de vueltas A esto Y no creo que haga falta Ah pues seguimos atacando No sé por qué Está esperando Está esperando Quizás demasiado ¿No? Aunque bueno Cuando meta etali Y él en mesa Pues todo va a cambiar Lógicamente Se lo podemos matar fácilmente Tampoco es el mayor De los problemas Pero es que no estamos Pudiendo jugar nada Prácticamente Estamos yendo muy mal Ojalá juegue a etali Sería Lo más fácil A lo que nos podríamos Enfrentar Puede hacer Doble fin De la hermandad Incluso En este turno Y matar todo Que yo creo que es lo que Está intentando hacer ¿No? Es lo Lo que podría hacer Para matar el picador Aunque es un poco tontería Vale Ahí viene etali Supongo ¿Se ha descartado etali? Se ha descartado etali Vale Vale Fin de la hermandad De acuerdo Ahí nos matará el predicador Con la Con la virtud de la perseverancia Que recupera Claro No tenemos nada Contra cementerios El caso es que Al final Ha gastado dos cartas Igualmente Podemos hacer el mandato De Higgs Pero lo haremos Más adelante Vamos a tener que jugar esto Nuestra única Posibilidad Es que En mano tenemos Tres anticriaturas Si él juega a criaturas Además vamos a recuperar Dos criaturas Del cementerio Yo creo Recuperaremos el murciélago Y el predicador Vale Cuatro y dos Seis Tiene siete Ah no que tiene fichas de tesoro Tiene siete de mana Para jugar la virtud de la perseverancia Me da un poquito más de miedo La virtud de la perseverancia No tenemos nada Contra cementerios No pero se ha robado otro etali Desde la mano A ver que trae ese etali Golpe a la garganta Vale Y Descargar el multiverso Dios No podemos con ese mazo Es muy poderoso Es mucho más poderoso Que el nuestro Buah Oye Este mazo El de descargar el multiverso Rojo-negro Siempre funciona muy bien No se me había ocurrido Volver a jugarlo Pero no se me había ocurrido Volver a jugar este mazo Porque si os fijáis No lleva ninguna carta De las nuevas Y estos días Lo único que intento Es Es No me lo hemos perdido todavía A ver Espera A ver Si hemos perdido Si es que tiene esto Todos los turnos Hemos perdido No tenemos nada Contra cementerios Vaya palidad No le acaba de pegar Madre mía ¿Qué está pasando con mis tierras? Me la voy a quedar Porque salimos nosotros Por cierto En la partida anterior También hicimos Mulligan No me voy a quedar Un murciélago Que no puedo jugar Prefiero Tirar una anticreatura O lo que sea Y luego El infame Garrabil Aquí Me hago el tonto A ver si le tira algo Al héroe de la llama Del corazón Y le hacemos el 2x1 Madre mía Hay que matar esto Es la más peligrosa Ya sé que Nos va a hacer daños Extras luego Esto quiero decir Pero es que Es la que más mata Es esta cosa Vale Podemos poner El infame Garrabil Para tener un bloqueador Pero yo creo que es mejor Golpe a la garganta Golpe a la garganta Este turno Y se oldread El siguiente turno Y ver si podemos ganar Suficientes vidas Como para no perder Esta partida Que si jugamos este Bloquear No vas a poder bloquear Con él Y posiblemente Simplemente te lo maten No voy a tirar nada Si él no hace nada Yo no hago nada Dos puntos de daño Me vale Vale Y trama Un creído De los triográficos Con tres cartas En mano Voy a gastarme Un golpe a la garganta Por aquí Lo tenía Estarás pensando Ah, lo tenías Vale Y ahora qué Todo problemas Vale Esto me da un montón De tranquilidad Porque puedo ver su mano Ver qué trama Y aún así Guardarme un golpe a la garganta Para matar O el creído O la lanzabeló Del monasterio O no Pero al menos Vemos su mano Vale Eso tiene bichillos Qué lástima Si lo llego a saber Si llego a saber Que no tenía nada A lo mejor Habría jugado El Sheldred Bueno Este es muy peligroso El ratón multiarmado Y además La combinación perfecta Entre esos dos Nos va a acabar Matando el El pollo Ya verás Ahí mete el pollo Lo mete gratis Claro Amigo No había pensado En esto Da igual Es lo que hay Nos mata Con el ratón Y el creído Dándole dañar dos veces A cualquier cosa Aquí pillamos otros dos Bajamos a 13 Dudo que vayamos a ganar En estas partidas Que es muy difícil Verán estas partidas Vale Sheldred Si conseguimos Que esto sobreviva Un par de turnos O sea Es decir Vamos a intentar bloquear Que no nos lo mate Luego tenemos una fumarola Para un bloqueo extra Más adelante Si hace falta Vale Ahí viene Ahí lo ha jugado Por duplicado Lo ha jugado criando ¿No? Entonces da Dañar dos veces A sí mismo Se ha equivocado Le ha dado El dañar dos veces A sí mismo Vale Y como decía Podríamos bloquear Con fumarolas Sin sosiego Pero no lo voy a arriesgar Y he jugado tierra No tendríamos que haber jugado La tierra ¿verdad? Esa tierra no tendríamos Que haberla jugado Me puedo quedar enderezado Y bloquear Con una fumarola A una de estas criaturas Obviamente atacar No vamos a atacar Eso está clarísimo Voy a jugar No tendría que haber jugado La tierra Me he equivocado Pero bueno Así al menos La podemos sacrificar Y sacamos una tierra Del mazo Algo es algo Vale Aquí viene el problema ¿No? Yo creo que ha pensado Que esto daba prisa Pero esto no da prisa Y se lo ha hecho a sí mismo En lugar de hacerse lo al creído ¿No? Habría hecho Dañar dos veces Perdón Sí Habría pegado dos En lugar de uno Es que Con dañar dos veces Nos va a matar Enseguida Necesitamos Sí o sí Un anticriaturas Para el pollito Porque si no Nos va a reventar ¿Vale? Segundo Ratón Multiarmado ¿Vale? Aquí todo daña dos veces Todo arrolla Venga Voy a sacrificar mi tierra Porque si no Eso está parando la prioridad Eso da ratón El ratón objetivo ¡Anda! Vale No lo sabía Gracias Rhaegar Ah por hecho Que era cualquier criatura Ah Por eso no tiene sentido Llevarlo Por ademazo de ratones Vale Vale Menos mal Pues ya estoy un poquito Más tranquilo Si veo que podemos hacer Bloqueos buenos Estoy más tranquilo Leer o de rato A ver Es que si las cartas Fuesen sencillas Fuesen una o dos líneas de texto Pero es que todas las cartas Tienen doce líneas de texto Se hace muy pesado Se hace casi imposible Vale Una tierra Esto es Tiene que hacer daño ¿Verdad? Sí Tiene que hacer daño Me voy a arriesgar a atacar Con el infame Porque o bloquea O no bloquea Si bloquea Algo me llevo por delante Y si no bloquea Pues hace su habilidad Así que me vale Parece Yu-Gi-Oh Casi casi Magic Que está en un momento Terrible Bueno Aquí solo pone prisa Y solo pone destreza Lo que ocurre Es que prisa Son tres líneas de texto Y destreza son otras tres ¿Vale? Lo han resumido Y aquí pone Vuela y prisa Pero volar son Cuatro líneas de texto Prisa son tres Pramar son cinco ¿Vale? O sea, es decir No, esto solo tiene Cinco líneas de texto Más las otras Diez que hay a la derecha Vale Hace triple block Por lo tanto Yo encantado Me vale Me vale Porque aquí Hacemos un intercambio De criaturas O sea, es decir Me gustaría No haber tenido Nada que hacer Ese intercambio De criaturas Pero Pero también Había que testear un poco ¿No? Que hacía el rival Y eso Si no podemos Si no atacar Ya con Fumarola Sin sosigo Que también Descartas Con ella Nos va a ganar con esto De todas maneras Menos mal que esto no es conejo Buenas Juanjo Fernández Bienvenido Entro con el título Conejos lindos Y me encuentro estos Sí que están raritos Los conejos Buenas noches Willio MTG Estaba Estamos probando otros mazos Luego jugaremos conejitos Sí Madre mía Qué mala suerte El pobrecito Arribosamente Estos conejitos Y por si no lo sabéis Os lo explico yo ¿Vale? Porque hay que saber Leer las cartas Dice El ratón objetivo Gana de dañar dos veces Solo se puede hacer objetivo A ratones Que lo sepáis ¿Vale? Porque es que como no leí las cartas Os debo explicar yo No le puede hacer objetivo Al pollo ¿Vale? Porque es hechicero Y es ave En ningún caso es Un ratón Vale Mi turno Ah por cierto Con la fumarola Robamos Descartamos Encima ganamos vidas Y si me quiere hacer un bloqueo Me vale Descartamos Robamos Mejor dicho Este es mucho mejor robo Que lo que teníamos en mano Y encima no bloquea ¿Por qué no bloquea? Habría que haber atacado También el turno anterior Con esto Por las dos vidas Que ganamos con Seoldred ¿Vale? Este es peligroso Más uno Más uno más Tiro y prisa Bueno Y le da dañar dos veces Madre mía Qué salvajada Y arrollar Podemos bloquearlo Con el predicador del cisma De todas maneras Ah no Espérate Sí Podemos bloquear aún Con el predicador del cisma Y matarlo Porque aguanta Es 3-2 Y otra opción Es comernos el ataque Tenemos dos opciones Comernos el ataque O no Yo soy partidario Del bloqueo Porque son 6 daños 7 Y luego Eventualmente Acabará muriendo Y acabará Haciéndonos el daño Igualmente Otra opción Es poner el token Con el predicador Atacar Complicada decisión En lugar de Si lo dejamos para entrar Nos pasan 6 Si bloqueamos Nos pasan Igualmente Un montón Porque arrolla No estoy muy seguro Va a comérmelo Bajamos a 11 Pero bueno Estamos ganando vidas Con Sealdred Así que en el fondo Me vale Volvemos a repetir El proceso de antes Repetimos proceso Esa es buena Uff Las dos son buenas Las dos son Bastante buenas Esto es más 1 Más 0 Abrecia de conjuro Vale Sin más Vale Ojo Que le quedan 6 de vida Casi solo con esto La matamos Vale Creo que hemos ganado La partida Ahora Le quedan 4 vidas Esto hace 3 Le matamos cualquier cosa Da igual Creído de los Tiro Brasil Oye Esa sub Muchas gracias Ay hate Merci Gracias por la sub Bienvenido Buenas noches Le han salido Todo bicho Si os fijáis Ha jugado Un instantáneo En toda La partida Todo lo demás Han sido Chinches 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 Así no ganas Claro Más 1 Más 0 A ese Vale Hay que matar A ese Ahora Yo creo En respuesta Nos hace 2 daños Supongo que a nosotros Y nos pasa Nos pasa un montón De daño Tenemos que bloquear Uno de los que Daña 2 veces Al que pega 2 Claro Y los 2 daños No he visto Los 2 daños A un Danilo De este bicho Al morir Bueno Será que Lo ha hecho Y no me he fijado Bueno Otra victoria Ahora contra Monoret Una Monoret Que ha tenido Malísima suerte Porque lo han salido Instant Si lo han salido Instant No lo habría Podido ganar En la vida Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil